El que somos sexuales Es la sociedad lo que los trauma El sexo con menores de edad No mejor Jeter no hizo nada mal Me siento sexualmente atraído por los hombres Los hombres que se visten de mujeres Yo también soy sagroso, wey Esto te es vida Que no Julio Burra, yo tuve infancia Haz algo para cambiar su obsesión Pues vas a hablar loco Hijo de puta Me dediqué a coser No, no Uy muchachos Ustedes escucharon el rempalago